Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, amigos. Estamos reportando en vivo a través de la página de Megavision. Aquí ha ocurrido un accidente, un atropellamiento de este vehículo que vemos ahí en pantalla. Una unidad de la cooperativa de Gilberto Zambrano ha arrollado a una persona hace pocos minutos. Ya está la policía aquí. Está llegando la familia de la persona atropellada. Una persona murió en este sitio. Justo ocurrió aquí al frente del edificio de la Universidad, Avenida 5 de Agosto, a la altura del semáforo. Muchos presumen que este vehículo ingresó a exceso de velocidad en este sitio. Bueno, estamos haciendo una transmisión un poco rápida porque la lluvia no nos deja trabajar. En todo caso, es lo que evidenciamos. Este bus quedó aquí. Según tenemos entendido, el chofer se dio a la fuga. Algunos dicen que lo capturaron, pero es un tema que toca comprobar ya con el pronunciamiento oficial de la policía. La policía está tomando procedimientos. Este es el reporte. Entonces, estamos compartiendo con ustedes, amigos de Megavisión, transmisión en vivo, de lo ocurrido aquí hace unos minutos. La persona fallecida está bajo el vehículo. Están a la espera de que lleguen las autoridades pertinentes para realizar el respectivo levantamiento del cadáver. Esta es la situación, entonces. La policía ha tomado procedimientos acá, realizando la respectiva investigación. Bueno, la gente se aglomera también. Vamos a finalizar aquí porque otro equipo de Megavisión también está conectándose.